Fue extraditada Nini Johanna Usuga David, alias La Negra, hermana del también extraditado alias Otoniel. Era la encargada de las finanzas del grupo criminal a partir del lavado de activos y los enlaces con carteles internacionales. La Fuerza Aérea Colombiana, en conjunto con la Policía Nacional, neutralizó alias Camilo, segundo cabecilla de la comisión de alias Jean Carlos de las disidencias de las FARC en zona rural de Abrego, norte de Santander. Quiere ser el responsable de las acciones narcoterroristas contra la población civil en los municipios de Playa de Belén, Abrego, Ocaña y de la misma manera de las acciones de retenes ilegales sobre la vía Ocaña-Cúcuta. En el marco de labores de inteligencia e investigación criminal en la operación militar y policial Cóndor contra el Clan del Golfo, fueron capturados 44 de sus integrantes, entre ellos 10 de sus principales cabecillas. El Ejército Nacional destruyó en Nariño un laboratorio para el procesamiento de cocaína avaluado en más de 7 millones de dólares, donde se almacenaban más de 6 toneladas de narcótico y pertenecería al grupo armado organizado ELN. La Fuerza Pública sigue la ofensiva contra la minería ilegal. En el Chocó fueron destruidas cuatro máquinas excavadoras, 12 unidades de producción minera y fueron recuperadas cuatro hectáreas afectadas por esta actividad criminal realizada por el ELN. El Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, detuvieron a 16 personas en Nariño y que al parecer harían parte de la autodenominada Red Transnacional Los Asesores por el delito de tráfico de migrantes. En Putumayo, junto con el Ejército Nacional, la Armada halló un campamento donde se alojaban 20 disidentes de las FARC. Allí fue hallado material de intendencia en 24 morrales.